Un fuerte estallido escucharon vecinos de la invasión Ladrilleras al tronar las instalaciones eléctricas conocidas como Diablitos, por lo que al sobrecargarse, esta explotó y provocó que alrededor de 10 hogares perdieran el servicio de electricidad. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20 horas del pasado lunes 16 de este mes. Según que ya comisionaron a alguien para que venga y hágalo el cableado, pero hasta ahorita no hemos sabido nada. Entonces necesitamos que vengan y que revisen porque ya está todo bien, ya pagamos y no se nos hace justo. Al parecer estas personas pagaron hace años un estudio para que Comisión Federal de Electricidad les realizara un proyecto. Al tener una respuesta positiva, los vecinos tuvieron que unirse y comprar el poste, transformador y los cables con un costo aproximado a los 35 mil pesos. Entonces somos 10 vecinos, entonces necesitamos todos porque todos tenemos niños. Esta no es la primera ocasión en la que les sucede algo así, ya que con el uso de Diablitos y falsas conexiones, esto representa un gran peligro para sus vidas. Por lo que estos vecinos piden una posible solución a sus problemas, ya que han tenido que soportar altas temperaturas que pueden afectar la salud de sus familias. Ayer estuvimos toda la noche con los zancudos ahí y los niños pues y no dormimos, era mucho el calor, no se soporta. Cámara Ramón Ballesteros, Arturo Molina, Noticias Telemax. Cámara Ramón Ballesteros, Arturo Molina, Noticias Telemax.